Se está haciendo mucho hincapié en el posible fichaje de Dani Olmo por el Real Madrid en este mercado de enero incluso y se dice que el Real Madrid intentaría meter a Isco en la operación, ya sabemos que finaliza contrato a final de temporada, el Real Madrid no cuenta con él, no va a tener muchos minutos y al fin y al cabo si lo meten en la operación pues al Madrid no le costaría nada porque se va a ir gratis a final de temporada y tampoco es que vaya a tener muchos minutos a final de temporada y vaya a ser muy importante. Y Dani Olmo es el que vendría para sustituirlo en esa posición, para mí sinceramente estaría bastante bien la llegada de Dani Olmo en el caso de que fuera como sustituto de Isco aunque ya digo que a mí no es el estilo de fichaje que creo que necesita el Real Madrid a día de hoy porque siempre que se suele fichar a un centrocampista ofensivo de este estilo pues no acaba dando el mejor rendimiento en el Real Madrid ya sea el caso de Isco o incluso también tiene un estilo de juego bastante similar a Ceballos y ya vemos lo que ha pasado con estos dos anteriores, así que veremos a ver que acaba pasando y si el Real Madrid decide ficharlo en este mercado en el próximo de verano.